Francisco Sirio Villagómez, presidente municipal de Guajuapan, recibió la primera etapa del proyecto de reordenamiento vial de Guajuapan, que fue elaborado por la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencias sociales y administrativa subvixa del Instituto Politécnico Nacional. Con la asistencia de concejales del ayuntamiento, representantes de la Policía Federal y Estatal, Tránsito del Estado y Municipal, además de la Sociedad Civil, LUPIC se dio a conocer la primera etapa del proyecto de reordenamiento vial de Guajuapan y un agregado que contempla las acciones a corto y a largo plazo para hacer en la materia. Francisco Sirio Villagómez, presidente municipal de Guajuapan, dijo que la entrega de la primera etapa del proyecto de reordenamiento vial es de gran importancia, ya que representa un paso fundamental para el mejoramiento de las vialidades en la ciudad. Manifestó que el ayuntamiento que él encabeza, a principios de su administración, se comprometió a realizar un estudio en materia vial que permita a las autoridades actuales y a las futuras el tener una base técnica para la toma de decisiones en la materia. Entonces, esto ya forma pues un punto de partida que nosotros esperamos y confiamos en que la nueva autoridad municipal habrá de retomar. Nos da mucho gusto que el ingeniero Fidel López González, quien es concejal electo del nuevo ayuntamiento y tenemos entendido encargado del área de vialidad. Que haya sido uno de los impulsores junto con un grupo de vecinos para darle seguimiento a este proyecto. Pues por eso estamos convencidos de que este no va a ser ni una inversión mal aplicada, ni un trabajo que quede solamente en el escritorio. Más de 10 familias que actualmente habitan en la agencia de Rancho Tatoto, perteneciente al municipio de Bojoapan de León, dejaron de alumbrarse con candelabros, planchar con carbón y sobre todo vivir en las penumbras gracias a la obra de electrificación que les otorgó el ayuntamiento que encabeza Francisco Sirigo Villagómez, José Trinidad González González, representante de los vecinos de Rancho Tatoto, manifestó que hace años se alumbraban con candelabros, planchaban con carbón, pues lo poco que tenían de la luz no alcanzaba para tener electrodomésticos. Hace muchos años el que era antes dueño de este rancho metió la luz y por medio de hilos delgados obtuvimos luz también nosotros acá, aunque muy débil pero así la obtuvimos y le estoy hablando se puede decir de hace unos 12 años para acá, para atrás pues siempre nos nombrábamos con un candelito, con unas velitas con lo que yo nos ayudaba. Mi madre planchaba con una planchita de carbón, una planchita de carbón, ahí ponía su planchita con una planchaba, ya nos alumbrábamos con unas velitas, con unos candelitos de petróleo. Por su parte Francisco Sirigo Villagómez, presidente municipal de Guajopan destacó Quienes hemos tenido en todo momento el servicio de agua potable, pues es lo que valoramos ¿no? Ya es algo de todos los días abrir la llave y que caiga el agua, abrir la regadera y poder bañarnos. Quienes tenemos el servicio de drenaje, pues ya sabemos que podemos desechar las aguas residuales que se generan en el domicilio sin ningún problema, quienes tenemos energía eléctrica, pues ya vemos como algo tan natural el apretar un botoncito y que se prenda la luz. Pero la gente que no ha tenido estos servicios, la gente que tiene que caminar una distancia considerable para traer una cubeta de agua, la gente que tiene que planchar todavía con nuestras velitas con plantas de carbón, pues es gente que cuando llega a tener ese tipo de servicios los valora de manera plena. El ayuntamiento de Guajopan que encabeza Francisco Sirigo Villagómez cambió el sistema de vida para los habitantes de la colonia, salto del agua con la puesta en marcha de la red de alcantarillado complementado con la luz eléctrica, agua potable y el revestimiento de las calles con una inversión de un millón 953 mil 324 pesos logrado entre el ayuntamiento de Guajopan con la Comisión Nacional del Agua, se hizo posible dar atención a una demanda principal de los habitantes de salto del agua que fue la puesta en marcha del sistema de alcantarillado. La verdad fue un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento, un gran esfuerzo también por parte de los vecinos beneficiarios de esta obra de drenaje sanitario. Es muy importante para nuestra colonia porque tenemos lo principal que es agua potable, drenaje sanitario y la ampliación de luz eléctrica, los tres servicios básicos para mejor vivienda aquí en nuestra colonia. Por su parte Francisco Sirigo Villagómez, presidente municipal de Guajopan, dijo que en la actualidad este ayuntamiento ha ejecutado más de 300 obras de las cuales destacan el agua potable, la luz eléctrica, pavimentación de las calles, drenajes, entre otras, las agencias y colonias más alejadas al centro de la ciudad que se encontraban olvidadas. Con el objetivo de mejorar las condiciones educativas en las agencias y colonias de Guajopan, además de evitar la deserción escolar por la falta de recursos, el ayuntamiento de la ciudad que encabeza Francisco Sirigo Villagómez destinó más de 18 millones de pesos. Con la puesta en marcha del programa Estímulos a la Educación Básica, el ayuntamiento de Guajopan destinó más de 4 millones para dar beneficio a miles de estudiantes en las agencias y colonias, mismos que con los apoyos no dejaron las aulas al carecer de recursos, en tanto decenas de alumnos dejaron de tomar clases bajo los árboles en los salones construidos a bases de carrizos y cartón, pues el ayuntamiento destinó más de 14 millones de pesos para realizar la construcción de aulas didácticas. En el marco de la entrega de una aula didáctica en la Escuela Primaria Valerio Trojano de la Ciencia El Molino, Francisco Sirigo Villagómez, presidente municipal de Guajopan, manifestó que durante su administración la educación fue uno de los ejes fundamentales a trabajar. El ayuntamiento que me honro en presidir ha tenido como una de sus prioridades el apoyo a la educación y este apoyo se ha manifestado en muy diversas formas, además de las gestiones que se han hecho ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para conseguir material didáctico, para conseguir equipamiento que ha beneficiado a muchas escuelas de este municipio, hemos mantenido el programa de estímulos a la educación básica a través del cual en estos casi tres años hemos beneficiado con más de cuatro millones y medio de pesos a un gran número de niños de las instituciones de educación básica, de la cabecera municipal y de las distintas agencias del municipio. Por su parte, Úrsula Telles Vázquez, representante del Comité de Padres de Familia de la Escuela Primaria Valerio Trojano, dijo que la institución está satisfecha por la obra. Le agradecemos de antemano por esta nueva aula didáctica que será de gran beneficio y utilidad para la superación académica de nuestros niños. Los padres de familia de esta institución educativa agradecen su atención y colaboración para la misma, contando siempre con su apoyo y deseándole éxito en su trabajo.